Dame, dame, nadie es igual Oye, dame, dame, sé que vendrás Veo el cielo, la inmensidad Mundos tan lejanos, y este amor acaba Y aunque ahora estás lejos de mí Aunque no me puedas escuchar Esta luna que te alumbra hoy Es la misma que te alumbra vos Dame, dame, nadie es igual Oye, dame, dame, sé que vendrás Si mañana estuvieras aquí Moriría de felicidad En este universo en expansión Solo importa que te debamos Dale, dale, sé que vendrás Oye, dale, dale, sé que vendrás 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 Sé que vendrás